Esta es la época que mayor consumo de pescado tenemos en la ciudad. Hace ya más de una semana estamos recorriendo las 21 pescaderías que tiene la ciudad en los distintos barrios y en los super o hiper, en las cuales estamos tratando de ver ya lo que es la conservación y todos los productos que van a tener para vender en la Semana Santa. A esto le agregamos, como hacemos todos los años, con un permiso especial de 10 días, entre unas 15 y unas 20 carnicerías que se transforman en vendedores de pescado, por supuesto no teniendo ningún tipo de carne de sangre caliente, como se llama todo tipo de animales. Esos días podrán vender pescado y digamos la población tendrá muchas opciones para comprar y formar los menúes que van a hacer en Semana Santa. ¿Qué recomendaciones tiene que tener en cuenta una persona que va a comprar pescado? Bueno, casi siempre lo que es visual y por el tema del olfato, los pescados deben estar brillosos, los ojos brillosos, las escamas deben estar adheridas a lo que es la carne del pescado, deben ser transportados en forma rápida y volver a la casa y ya ponerlos dentro de la heladera para no cortar con la cadena de frío, los moluscos deben estar con colores brillantes, no deben estar abiertos, ver si compramos pescado congelado que no tenga esa nieve que muchas veces vemos adentro de los paquetes porque eso significa que ha perdido la cadena de frío, ha generado humedad y después se ha vuelto a congelar, eso significa que ese alimento ha perdido en algún momento la cadena de frío, pero vamos a estar continuamente trabajando en los lugares, esos días son a full que trabajan la mayoría de las pescaderías y ya el cuerpo de inspectores va a estar recorriendo para que no haya a la venta de algún producto que pueda llegar a estar en mal estado. Gracias.